Damas y caballeros, vamos a hablar el día de hoy de la importancia que tiene que Microsoft ya haya liberado los kits de desarrollo para Direct Storage en PC Esto obviamente es algo muy muy emocionante y vamos a resumirlo, de hecho el video en general lo vamos a resumir a este ejercicio Necesito que Gaby me acompañe A ver, sígueme Gaby Ándale, aquí Para que vean precisamente qué significa la implementación de Direct Storage Se lo vamos a dar en los primeros dos minutos, así que vamos a observar Bueno, primero que se encienda, ¿verdad? Claro, ahí se encendió Y no estamos cortando nada, ¿eh? No estamos acelerando absolutamente nada De nada de aquí Obviamente, Forza TV tiene unos cuantos detallitos con el resumir Pero ahí va a cargar un par de veces Va a cargar un par de veces Y ya después Ya estamos dentro del juego No hemos Básicamente esto es Esto es lo que nos van a ofrecer con Direct Storage Regresamos para acá, Gaby Eso es simple y sencillamente lo que está pasando Ustedes saben que estas consolas de nueva generación Llámensela, Play 5, llámensela, Series 6 Teniendo mayor ventaja Series 6 Porque tienen lo de Quick Resume Y esa lectura súper ridículamente alta Bueno, desde su SSD NVMe En ese caso, bueno, la carga rápida es en ambas consolas Pero Microsoft en su consola Insignia, en la Series X Y en la Series S Ha llevado a cabo estas implementaciones Y muchas de las cosas que son de nueva generación Entonces esto es básicamente Lo que nos van a estar liberando en estos días Y digo, si bien ya les había comentado Que ya salieron los SDKs o los kits Para estar desarrollando esta tecnología No significa que lo vamos a tener ya Significa que los desarrolladores Tienen que empezar a implementarlo Y esto va a ir de la mano de DirectX 12 Ultimate Cuando nosotros empezamos a hablar De distintas generaciones Sobre todo con estas APIs Que empiezan a salir Mucha de la gente es muy ansiosa Y no entiende que esto toma mucho tiempo Si no es que años DirectX 12 Ultimate todavía no ha sido utilizado En su máximo de esplendor Se anunció hace tiempo Pero todavía no ha sido usado como se debe Debido a que no tenemos Estas implementaciones de DirectStorage DirectStorage nos va a dar Esta velocidad estúpida Para estar leyendo desde nuestros SSDs En general de nuestro almacenamiento Entre más alto sea tu almacenamiento Entre más alto sea tu ancho de banda O sea que sea PCIe 4.0, 5.0 Y tengas el SSD más tope de gama Más rápido va a funcionar esta implementación Pero les digo que todavía tiene que cambiarse Dentro del código del juego Aunque como ya tenemos Básicamente somos hermanos Con las consolas actuales Pues simplemente los desarrolladores Tendrían nada más que mover unas cuantas líneas de código Se dice muy fácil Pero obviamente no es fácil de implementarse Pero es más o menos para que lo entiendan De que los juegos que lo permitan En estas consolas Sobre todo Series X Que es la que más nos importa Porque tiene esto de quick resume y demás Pues simplemente que lo implementen Estos nuevos SDKs Obviamente esto es compatible con Windows 10 y Windows 11 Pero un Windows 11 Si es el que va a estar teniendo mejor beneficio Y mejor desempeño Con respecto a su hermano menor O a su versión anterior Porque también tenemos este mayor capacidad Para estar utilizando todo nuestro hardware Y sobre todo la implementación De estas nuevas tecnologías Que yo les digo Mucha gente se desespera Porque no lo ven O sea lo anunciaron ya Ya salieron las noticias En todos lados salió ¿Por qué no lo tengo yo? ¿Por qué no? Simple y sencillamente Porque esto toma bastante tiempo Entonces esto nos va a beneficiar mucho Esto ya va a hacer Que los SSDs NVMe Ya tengan relevancia en el gaming Porque ahorita La diferencia entre un SSD SATA Y un SSD NVMe En videojuegos Es prácticamente nula Entonces entre más rápido sea el NVMe Más rápido va a cargar tu juego Y va a tener otras características distintas Porque ya permite todo el ancho de banda El uso del ancho de banda Para que tu juego se esté cargando más rápido Y también en segundo lugar de importancia No nada más es la carga del juego Sino también la carga de texturas Todo este apartado de Direct Storage Tiene que pasar por un largo trayecto Ahorita para nuestros juegos en PC Tiene que ir al CPU Y del CPU se empieza a liberar También tiene que haber la RAM Y hasta el último la tarjeta de video Y estas implementaciones Sobre todo favorecen mucho A que la comunicación sea directamente Entre el SSD y la tarjeta de video Todos y cada uno de nosotros En PC Hemos experimentado Una carga lenta de texturas Cuando nosotros estamos jugando Algún juego pesado Texturas de alta calidad Hemos visto como nuestros personajes Poco a poco empiezan a cargarse Se carga todo el polígono Y de repente empiezan a salir las texturas Hasta que se transforma por completo Y se ven los detalles Esto es debido a que actualmente Las texturas nada más se pueden solicitar Prácticamente de uno a uno Y en unos cuantos cientos De peticiones ¿Sale? O sea cientos es muy poco En el caso de Direct Storage Ya se implementa De que puede ser Más de 35 mil Solicitudes de texturas Directamente En un fregadazo Por eso mismo El ancho de banda de tu SSD Ahora ya va a tener importancia Claro Si hablamos de entre SATA y NVMe NVMe va a ser un monstruo distinto Y en NVMe tenemos distintas categorías De velocidad Obviamente Para PCIe 3.0 4.0 5.0 Y aún así tenemos Dependiendo de la gama De nuestro SSD Va a ser la velocidad de carga No creo que haya tanto problema Entre distintas versiones de NVMe Va a poder ser medible Si Pero obviamente También va a poder ser Medible contra los SSD SATA Obviamente Si va a haber una diferencia sustancial En cuanto al desempeño De un NVMe A un SATA El que se queda por atrás Por completo ya Es el disco duro tradicional Aunque sea disco duro rapidísimo Aunque tengas un disco duro De 10.000 revoluciones No vas a hacer gran diferencia Debido al ancho de banda Que tiene el propio protocolo SATA El propio disco duro Y esto Pues Definitivamente Si va a ayudarte Si se va a poder utilizar esto Pero La mejor versión Que vas a tener Es Con el NVMe Entonces nos va a ayudar A cargar más rápido Los juegos Y Este También A cargar más rápido De esas texturas Eso es en concreto Más o menos El resumen De lo que significa Direct Storage Ahora esto de Direct Storage Es muy importante Pero también Hay que recordar Lo que Direct X12 Ultimate Está trayendo a la mesa Teóricamente Deberíamos de tener Mejor desempeño En los juegos Debido a que El cuello de botella Que se hacía De leer Desde el almacenamiento Procesor CPU RAM Tarjeta de video Se ve reducido Se ve reducido A prácticamente Almacenamiento Tarjeta de video Directamente Y en Direct X12 Ultimate Recordemos que También tenemos Varias cosas Que también nos impactan Mucho Y que en teoría En teoría No estoy diciendo Que va a mejorar Mucho Pero en teoría Debería De tener Un mejor desempeño Sobre todo Con tarjetas de video De nueva generación Recordando El DXR DXR Recordemos que Es el Ray Tracing Y también Dentro de Distintas implementaciones Que hay para PC Tanto para PC Como para consolas Si eres un propietario De Playstation 5 O Series X O propietario De serie 20 Serie 30 Ya has podido Disfrutar por completo Lo que significa El Ray Tracing Y lo que Representa Si bien en consolas El Ray Tracing Todavía sigue siendo Muy pesado Para ellas En PC Esto podría estar Mejorando Debido a que También tenemos Distintas tecnologías No nada más Del Ray Tracing Y aparte del DLC No hablamos de AMD Porque precisamente No están hechas Para las tarjetas De vida de AMD No están hechas Para DXR Y pues No tiene sentido Ni siquiera mencionarlo Pero en el caso De NVIDIA También recordar Que DirectX 12 Sobre todo en Forza Tenemos BRS O Variable Rate Shading Que es precisamente Lo que tiene Forza Que significa Esto que va a tener Mayor cantidad de detalle Justamente al centro Donde está la acción El vehículo Que te importa Ver los detalles Del vehículo Y lo que viene Enfrente en el camino Prácticamente Nunca estás viendo Los costados Cuando está pasando Toda la acción Sino te enfocas En lo que está Al centro Y todo lo que está Lateralmente Justamente como En el gráfico Que te estamos poniendo Se va a renderizar Con mayor prioridad Lo de los laterales Y con mayor prioridad Todo lo que está Al centro Esto obviamente Tiene un impacto En el desempeño Y por eso también Forza corre muy bien Porque prioriza Lo que debe de importar Al momento de estar Teniendo la acción O sea Para eso también Tenemos un montón De Motion Blur A los costados Y por eso mismo La cantidad de detalle Al centro Es perfecta Por esas técnicas También tenemos El Mesh Shading El Mesh Shading Es una técnica Muy similar A lo que pasa Con Nanite Y Unreal Engine 5 Que si ustedes recuerdan En el demo De Matrix Es cuando yo puse La escena Todo en coloritos Justamente como Lo estamos viendo Aquí Es para estar Renderizando Polígonos Y dándoles prioridad De definición De detalles Sobre todo cuando jugamos Juegos de mundo abierto Si nosotros subimos Los detalles Al máximo Le pega a nuestro equipo En un impacto Horrendo Entonces Con esta opción Simplemente los objetos Que estén más cerca De nosotros En el mundo virtual Se van a renderizar Con mayor cantidad De detalle Y los que están Hasta el fondo Van a tener Menos cantidad De detalle Entonces ¿Para qué quiero tener 700 millones de polígonos En la piedra Que está a 3 kilómetros Allá atrás Cuando pues nunca Te vas a dar cuenta Entonces Le bajamos La cantidad de detalles Automáticamente Con DirectX 12 y Ultimate Y el proceso De programación De los juegos Y entre más cerca Esté de nuestra visión Simplemente Va a ir obteniendo Más detalle No es tanto Como en Unite Pero espero Que se haya entendido Esa comparativa Y en este caso También tiene El Sampler Feedback Que obviamente Tiene que ver Con Direct Storage Que esto va Aunado A una carga De texturas Porque tenemos Distintos algoritmos De streaming De transferencia O de transmisión Entre el almacenamiento Y la GPU Y también Hay que recordar Que muchas De esas texturas Vienen comprimidas Entonces tenemos Que tener un descompresor Para estar Implementando Esta lectura Sobre todo De esas texturas De alta calidad Cuando estamos jugando En 4K O ya próximamente Entre las siguientes Generaciones Que se le va a poner Más énfasis Al 8K Pues simplemente Que se carguen En frieguiza Y si están comprimidas Se descompriman Y se haga el streaming Directamente A la tarjeta de video Y se te presente Sin que tengas Que estar esperando A que haya todo El popping De texturas En frente de ti Así que son Varias cosas Que van de la mano No es lo mismo Lo que está pasando Con la API De DirectX 12 Y Ultimate Y lo que está Haciendo Direct Storage Sino son herramientas Que van en conjunto Y que poco a poco Se van a ir implementando Aquí en PC Pero no va a quedar De la noche a la mañana Hay que esperar A que los desarrolladores Lo estén implementando Directamente en sus juegos Y básicamente Es lo que les acabo De mostrar Una mejor optimización Mejor desempeño Debido a la reducción Del cuello de botella Y simple y sencillamente Tiempos de carga Ultra rápidos Y ahora sí Ya va a hacer diferencia Tu unidad de almacenamiento Entonces muchachos Espero que este video Les haya gustado Servido e informado Ya saben que tenemos Los links allá abajo En la descripción Por si ustedes nos quieren Seguir apoyando A crecer el canal Y reciban un abrazo De parte de Gaby Que está detrás De cámara de edición Y el señor Pollo Que está aquí enfrente Como siempre Emocionado de esto Pero recuerden La tecnología Tarda un poquito No hay que ser tan impacientes Y cuando nos alcanza Híjole Qué bonito se ve Nos vemos a la que sigue Bye bye